Sí, es muy linda, para mí es muy linda porque yo era fanática de ese club y estar jugando ahí es algo re lindo. ¿Hace cuántos años que le haces al fútbol? Desde chiquita, habré empezado a entrenar más o menos cinco años por ahí, pero toda mi vida jugué al fútbol. ¿Cómo fue, digo, cómo surgió? De la nada dijiste yo quiero jugar al fútbol, digo, porque por ahí, digamos, lo más común es que el deporte tira más para los varones, hay un auge de fútbol femenino, pero por la edad que tenés y si hace tantos años que jugás, digo, ¿cómo fue que dijiste, bueno, yo quiero jugar a la pelota? No sé, porque yo antes veía a mis hermanos jugar, pero practicaba con ellos, pero ellos después se fueron para el voley y yo seguí jugando, pero no sé por qué elegí el fútbol, me gustó y empecé a jugar, a practicar y bueno, como jugué toda mi vida, después me fue bastante bien. Bien, es lo que más te gusta hacer, contame cómo es un día a día, digo, de tu entrenamiento. Tres días a la semana voy al gimnasio que me manda el profesor de la Maruja, me manda para hacer lo que le da allá a River y después los miércoles voy a la Maruja a entrenar con el profesor y después salgo a correr, hago entrenamiento allá en casa. Bueno, voy a entrenar, cada 15 días allá a River y jugamos y todo eso. Y hasta el momento, digamos, ¿dónde jugabas? ¿Cuál es tu posición en la cancha? Yo antes jugaba en talleres de Córdoba, en la primera, porque como no tenían sub-17 y eso, jugaba en la primera con las grandes y después, bueno, me consiguieron la prueba de River y fui a jugar a River, yo juego de enganche. ¿Enganche? Sí. Bien. El resto de las compañeras, digo, ¿de dónde son? Jugabas en talleres de Córdoba, te estás probando en River. ¿Cómo es, digamos, el ambiente de fútbol femenino? Digamos, ya hablando de categorías superiores. No, son buenas. Si vos jugabas bastante bien, que quedaste y todo eso, son buenas con vos. ¿Qué edad tenés? 14. ¿Cómo ha sido hasta el momento jugar al fútbol femenino, digo, si hablamos en tu vida social? Y, no sé... ¿Llamaba la atención, digo, al resto de tus compañeros, quizá de escuela, a tus amigas, amigos? Sí, siempre, como jugaba y cuando iba a la primaria me decían que vaya a entrenar con el club allá de Arata. Pero, bueno, como mi mamá no quería que vaya, ¿viste cómo era antes? No quería que vaya, bueno, seguía yo jugando en casa y eso, hasta que el profesor de allá de Arata le dijo a mi mamá que me deje y eso. Y, bueno, entonces fui a entrenar y eso y, bueno, allá competíamos con los infantiles y eso y los profes me empezaron a decir que jugaba bien, que qué sé yo, y ya se fueron conociendo entre sí y, bueno. ¿Tú en la familia, entonces, esto de jugar al fútbol fuertemente? Y sí, un poco, sí, que crezca en River más bien y que me gane el título. Y después, si puedo, llego a la selección, si se puede. O sea, el sueño es ese. Sí, y jugar en el exterior, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya te querés ir al exterior. Sí. Y eso sería, digamos, como lo último, digamos, de tu sueño. Sí, eso sería lo último. Dedicarte toda la vida, digamos, a jugar al fútbol. Sí, siempre. Y después, bueno, no sé, tendré que buscar una carrera para cuando se termine la carrera de futbolista trabajar en algo porque si no, como se termina muy, a los 36 ya se termina. Así que, no sé, hay que estudiar algo.